Hola, Namaste. Soy Suan Lan, profesora de yoga y aquí para tu primera clase de yoga. Namaste es un saludo. Es un saludo que podemos decir al principio o al final de la clase. No tiene más sentido que una señal de respeto hacia la persona que estoy saludando, que eres tú. Y espero que en esta primera clase te lo tomes con mucha calma para disfrutar de cada postura. Las posturas en yoga las llamamos las asanas. Les vamos a hacer algunas pocas asanas. La idea es que también puedas descubrir cómo hacer una asana de manera cómoda y estable con la respiración. Lo más difícil es respirar conscientemente por la nariz durante las posturas. Esto sí, acuérdate, por la nariz. Porque tenemos la costumbre de abrir la boca cuando hay un esfuerzo físico. Aquí como todo es suave, tampoco va a haber un esfuerzo muscular que requiera mucha oxigenación de los músculos. Con lo cual, con tranquilidad. Cierra los ojos un momento. Respira por la nariz. Abre un poco el pecho y relaja los hombros. Inhala profundamente por la nariz. Exhala por la boca. Otra vez. Inhala por la nariz. Exhala más fuerte por la boca. Y la última. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Abre los ojos. ¿Qué tal? ¿Has pensando en muchas cosas? Esto es normal. La naturaleza de la mente es de saltar de un pensamiento a otro. Y por eso siempre hay una invasión de pensamientos cuando cerramos los ojos y queremos relajar. Y no hay manera. Por eso, el yoga es una disciplina no solo para estirar y para el cuerpo, sino también para aprender a relajar esta actividad mental. Para no sentirse siempre cansado de todo estar pensando. Y buscar estar más en el momento presente, sin analizar la situación, sino solo el hecho de estar y de ser. Quizás ahora, con esta posición sentada, notas alguna molestia en la espalda si no estás acostumbrado a sentarte en el suelo. Solo quería dejarte unos instantes para que pudieras también conectar con tu cuerpo. Y a lo mejor ya estás redondeando un poco la espalda por el consencio que puede ocurrir en la espalda media cuando no la tienes muy fuerte. Lo que vamos a hacer es coger un bloque. Si no tienes bloque, cualquier cojín, que no sea demasiado blandito, pues un cojín bastante gordo, o como ves estas mantas que están aquí, una o varias mantas plegadas, enrolladas y te sientes encima. Lo que quieres es que tu cadera vaya un poco hacia adelante. Los isquiones, que son los huesos debajo de las nalgas, estén plantados en tu cojín o en tu bloque. Y ves que hemos elevado un poco la cadera, relajamos la cadera y esto va a relajar tu espalda. Cuando estés bien colocado, que hayas encontrado tus cojines, una almohada de la cama no vale porque es demasiado blandita. Mejor algo más duro para poder elevar tu cadera. Entrelaza los dedos de las manos y vamos a mover esta espalda que ahora empieza a molestarte. Estira los brazos hacia arriba y hacia adelante, simplemente hacia arriba y hacia adelante, redondeando. Hacia arriba y hacia adelante. Última vez, hacia arriba y hacia adelante. Entraza las manos detrás de la espalda, estira los brazos y deja caer la cabeza, estirando el cuello, las cervicales y relaja bien los hombros. Relaja la frente y respira por la nariz. Levanta la cabeza y suelta las manos. La mano derecha va a buscar el muslo izquierdo. Y la mano izquierda, a lo mejor si tienes mucha altura, no llega al suelo. Si no llega al suelo, apoya la mano detrás de tu espalda al nivel de la lumbar. La palma de la mano hacia abajo en la parte de la lumbar. Si puedes abrir más el hombro, a lo mejor puedes llegar hasta aquí. Inhala, crece. Y exhala, gira. Pero la mano detrás de la espalda es suficiente. Lo que queremos abrir es este hombro izquierdo. Respirando por la nariz. Respirando. Respiración suave y relaja los hombros. Observa la torsión al nivel de las costillas. Una más. Mira adelante. Cambiemos de lado. Mano en el muslo. La otra mano o en el suelo si llegas. O al nivel del sacro. Inhala. Exhala. Dos. Tres. Respiración suave. Cuatro. Y cinco. Y relajamos. Apoya la mano izquierda en el suelo. Estira al otro lado. Y vas doblando un poco el codo izquierdo para estirar al costado. Sin colapsar los hombros. Aleja los hombros de las orejas. Y cambiamos de lado. Estirando el otro costado. Y relajamos. Vamos a quitar el bloque. Nos ponemos a cuatro patas. Manos por debajo de los hombros. Y rodillas por debajo de las caderas. Separadas. Abre bien los dedos de las manos. Apoya las palmas. Los brazos están estirados. Pero no sobreestirados. Una mini flexión de los codos. Ombligo dentro. Inhala. Mira adelante. En la vaca. Exhala. Redondea la espalda. Separa los homóplatos. Deja que hay la cabeza. Y entras en el gato. Inhala. Esto para tu columna vertebral es buenísima. Exhala. Redondea. Inhala. Exhala. Ombligo dentro. Empuja. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Y exhala. Adelanta un poquito las manos. Los deditos de los pies en el suelo. Vamos a levantar las caderas sin estirar las piernas. Levanta. Y te quedas aquí. Piernas dobladas. Peso hacia atrás. El peso no hacia las muñecas. Sino estira. Empuja. 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 Empuja hacia atrás. Y te quedas aquí. En un perro boca abajo. Relajando la cabeza. Respirando. Sé que hay bastante presión en los brazos. Más peso hacia las piernas y menos en los brazos. Y camina hacia adelante. Pequeños pasos. Deja los pies al ancho y las caderas. Coge tus codos y descansa aquí. Deja quedar la cabeza. Te puedes hacer ir hacia un lado. Hacia el otro. Y baja bien la cabeza haciendo sieno. Y vuelves a apoyar las manos en el suelo, el ancho de los hombros. Camina hacia atrás. Perro boca abajo. Piernas dobladas. Presiona bien las manos y los dedos. Peso más hacia atrás. Baja las rodillas al suelo. Junta los dedos gordos de los pies. La frente en el suelo. Y descansa los brazos atrás. Embalazana la postura del niño. Y descansa los hombros aquí. Respira. Dos respiraciones más. Escucha tu respiración. Y levanta el tronco. Nos levantamos en las rodillas. Vamos a hacer un backbending. Para abrir el pecho. Las manos al nivel de las lumbares. Por encima de las nalgas. Junta los codos. Empuja la cadera hacia adelante. Mira solamente hacia arriba. Abriendo el pecho. Nada más. Sin dejar caer la cabeza. Inhala. Exhala. Sigue respirando aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. La última. Inhala. Y exhala. Vuelve a sentarte en tus talones. Frente en el suelo. Descansa los brazos atrás. Manos al lado de los pies. Palmas mirando hacia arriba. Y descansa en la postura del niño. No. Levanta el tronco. Nos sentamos hacia un lado. Estira las piernas. Deja caer los pies hacia afuera. si tienes tu bloque vamos a utilizarlo si no tienes bloque y no pasa nada te quedas por aquí si tienes un bloque lo pones entre las rodillas apoya los codos y te apoyas el mentón encima de las manos y te quedas aquí para un paschimottanasana relajado si no tienes el bloque estás aquí sin forzar piernas separadas y levanta el tronco junta las rodillas piernas dobladas con tu brazo izquierdo abraza las piernas y la mano derecha en el suelo crece y gira la cabeza nota la torsión vuelve hacia adelante y cambiamos de lado la mano en el suelo detrás de tus nalgas crece y gira y volvemos hacia adelante nos vamos a bajar al suelo la espalda en el suelo poco a poco los pies cerca y las nalgas al ancho de las caderas pies paralelos al inhalar levanta un poco las caderas y te quedas aquí relaja los brazos activa piernas activa glúteos y respira en el suelo y respira en esta versión de setu bandhasana no hace falta levantar mucho lo que quiero es que notes la fuerza en tus muslos en tus nalgas los pies bien plantados en el suelo y vas bajando y vas bajando vértebra por vértebra sin prisa lleva las rodillas hacia el pecho puedes tener las rodillas separadas o juntas las coges con las manos y notas toda tu espalda en el suelo desde el sacro, las lumbares hasta la espalda alta el cuello no está en el suelo levanta las piernas las puedes mantener dobladas y las aguantas aquí un momento para tu postura invertida una variante de shabangasana si tienes una pared cerca también te puedes acercar las nalgas a la pared y dejar las piernas reposando en la pared vas notando sensaciones en las piernas y vas doblando las piernas deja los pies en el suelo abre los brazos en cruz a la altura de los hombros palmas mirando hacia arriba y dejas caer las dos piernas al suelo deja caer todo no aguantes los pies en el aire los pies se caen las piernas también y si puedes intenta que los dos hombros se queden en el suelo descansando en esta torsión respirando tranquilamente por la nariz y volvemos hacia el centro y volvemos hacia el centro y vamos hacia el otro lado dejas que las piernas hacia el lado izquierdo los dos hombros se quedan a la altura de los hombros los dos hombros se quedan perdón al suelo y vas mirando hacia la mano derecha vuelves al centro y vamos por la postura final la más importante shavasanas quiere decir la postura del cadáver te estiras en el suelo vamos a relajar profundamente el cuerpo manteniendo la mente consciente intentando relajar todo el sistema nervioso separa los pies malos ancho que la cadera no hace falta mirar la pantalla te lo voy explicando paso por paso deja caer los pies por fuera las piernas totalmente relajadas los brazos están estirados también separados del cuerpo ligeramente no hace falta poner los brazos en cruz las palmas de las manos mirando hacia arriba no tenses los dedos no hay que relajar los dedos la cabeza sin dejarla caer tampoco hacia un lado la queremos alineada con el cuello y el resto del cuerpo inhala profundamente exhala por la boca suelta cualquier tensión inhala exhala más fuerte nota como el cuerpo se pega al suelo una última vez inhala y exhala cerramos la boca respiramos por la nariz no muevas tu cuerpo a partir de ahora para los próximos minutos y escuchando mi voz vas a intentar relajar partes por partes conscientemente controlando tu propio cuerpo en el descanso relaja los dedos de los pies sin moverlos las plantas de los pies notando como se relajan que no están apoyadas quizás vas notando el apoyo de los talones relaja los tobillos los gemelos las rodillas se relajan no hay ninguna tensión en tus muslos cuádriceps ni nalgas relax nota como tus caderas se abran naturalmente por el peso de las piernas vas notando como el abdomen sube y baja con tu respiración de forma totalmente natural al igual que las costillas y el pecho que van subiendo bajando con tu respiración relaja los dedos de las manos sin moverlos palmas muñecas brazos hasta los hombros se relajan relaja el cuello relaja la cabeza la frente se relaja la boca el entrecejo los párpados relax relaja la boca los labios la lengua la lengua y las mandíbulas se relajan relax descansa todo el cuerpo disfruta de este momento de paz y tranquilidad en tu mente y en tu cuerpo después de la práctica de la práctica de la práctica y despierta poco a poco sin abrir los ojos moviendo los pies y las manos reconectando con tu cuerpo estira los brazos atrás con una profunda inhalación despertando tu respiración puedes bostezar dobla las piernas sin abrir los ojos gira hacia tu lado derecho deja tu cabeza encima de tu brazo en postura fetal y con el mínimo esfuerzo empuja el suelo con tu mano izquierda y busca tu postura sentada piernas cruzadas como al principio de la clase puedes sentarte en un bloque o directamente en tu histerilla inhala exhala por la nariz suave, lento inhala exhala última vez inhala y exhala junta las palmas de las manos delante del pecho baja la barbilla en señal de humildad de respeto por la práctica de yoga por tu cuerpo date las gracias por haber hecho esta clase para ofrecerte este regalo de yoga y abre los ojos muchas gracias por confiar en mí para tu primera clase de yoga espero que te haya gustado ha sido una clase suave pero depende de cada cuerpo y cada momento si lo has hecho por la mañana o por la tarde a lo mejor te conviene hacerla varias veces antes de seguir con las clases de principiantes que hay en mi canal youtube no olvides de suscribirte al canal y nos vemos muy pronto online en la historia Namasté